En esta mañana tengo el honor de compartir la palabra del Señor y quiero que usted me acompañe al Evangelio según San Lucas capítulo 24, Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y va a colocar ahí esa cita, la va a dejar ahí puesta, vamos a leer hoy bastante Biblia, yo pensaba esta semana que a veces nosotros venimos a la iglesia y no leemos la Biblia y si no la leemos en la iglesia pues menos en la casa y pues la intención de un domingo que usted venga a la casa del Señor es que pues lea la Biblia que es el alimento que hoy tenemos. El mensaje de hoy se llama ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Vea esa cara tan bonita que hace sobre todo la china ¿no? con un ojo abierto y el otro y era como. Y yo pensaba en esa pregunta porque la semana pasada hoy hace ocho días, ocho días recuerde esa palabra, esa frase ocho días atrás, ocho días resulta de que estábamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿y ahora qué? Como que el lunes volvió todo a lo normal ¿no? Volvimos otra vez a nuestra vida cotidiana, tal vez al desorden, tal vez a las viejas manías y ya. La semana santa todos caminábamos despacito, hacíamos cara de dolor, como que ay hoy Cristo lo estarán enterrando, hoy hay Cristo lo estarán arrestando, hoy hay Cristo le estarán pegando, hoy hay y ya. Por eso le hago la pregunta ¿y ahora qué? Muchos ni siquiera en semana santa se tomaron el tiempo para al menos reflexionar, al menos acercarse un poquito a Dios ¿no? Ni siquiera algunos pensaron en eso, sino que las carreteras de nuestro país estuvieron así, atestadas de turistas, sin embargo nos quejamos que los huevos son caros, que la carne es cara, que la leche está cara, pero plata para viajar sí hay. Tremendo ¿no? Para muchos esa semana santa fue de ir a botarse en una playa como una morsa, como una foca, como una arepa fritándose allá y se echaban aceite diciendo ya estoy rojo, gíreme. Yo creo que si yo me hubiera botado ya hubiera quedado como un calamar allá, una cosa roja y sin forma ahí botada en la playa. Y algunos ni siquiera se tomaron el tiempo para eso, pareciera que la semana santa simplemente es un espacio como de mística ¿no? Como que nos duele ahí y le llamamos semana santa, como que esa sola semana es santa, el resto como que podemos pecar, como que podemos medio desordenarnos y ya pasaron ocho días. Esto que vamos a estudiar hoy, que vamos a leer bastantes versículos porque toca leer la historia completa, solamente le voy a compartir tres puntos, pero para poderlos entender hay que leer toda la historia incluyendo un capítulo en el Evangelio de Juan que dice precisamente que lo que usted y yo vamos a leer hoy sucedió a los ocho días después y así lo dice literal, ocho días después. Yo pensaba esta semana bueno, el domingo pasado fue domingo de resurrección, ocho días después que habrá pasado, pues así lo dice la Biblia. Ocho días después ocurrió algo que es lo que le quiero compartir en esta mañana. Primero leamos el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 13 en adelante. Vamos a leer bastante en el sentido que son más de 25 versículos, pero es una historia completa, o sea no le va a hacer canzón leerla, sino que la vamos a entender bien este episodio, este pedacito de historia después de la resurrección de nuestro amado Jesús. Y dice la Escritura, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, diga Emaús, Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estuve mirando en otra versión y dice 11 kilómetros, más o menos 11 kilómetros es como de aquí a la calle 26, cerca al aeropuerto, más o menos. Ellos iban caminando de aquí hasta el aeropuerto, es más o menos equilibrado la distancia, 11 kilómetros. Y dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto es precisamente después de que Jesús es latigado, abofeteado, torturado, maltratado y todo lo que usted quiera poner de términos o sinónimos atroces, luego es llevado a la cruz, allí es muerto y ellos, ellos no se han enterado que Jesús ya resucitó. Hoy todavía hay muchas personas que no saben que Jesús está vivo. Se lo compruebo, Semana Santa la gente subiendo de rodillas y caminando yendo a ver al Jesucristo caído. No al vivo, no al resucitado, no al que se bajó de la cruz, no. Van a ir a buscar al que se ha caído y que no se ha podido parar. Y esto sucede después de la resurrección, esto que estamos hablando es después, por eso quise utilizar temporáneamente la Biblia y dar un mensaje estricto dentro de la temporaleidad, llamémoslo así, de lo que ha estado ocurriendo después de la Semana Santa. Y dice, más los ojos de ellos estaban ¿qué? velados, pero para que no le conociesen. Hoy hay mucha gente con los ojos velados, vendados. Hoy hay mucha gente que camina por la vida, sabe dónde está la respuesta, la tienen al frente, pero no la pueden ver. Y hoy si usted viene por primera vez y nos acompaña, usted hoy se le ha quitado una vela, una venda, un velo de los ojos y usted dijo, voy a ir a ver a meterme a esa iglesia de los evangélicos. Mata a la Virgen, chupa bloques, santurrones, lambe baldoses. Porque así nos dicen, lambe baldosa, santurrón, mata a la Virgen. Así nos dicen, a mí me han dicho loco, ¿cuál loco? Yo no sé por qué me dicen loco, si yo no. Prefiero que me digan ñero, pero no loco. Lo que quiero manifestarle hoy es que acaban de ver todo lo que pasó, acaban de estar siendo protagonistas y espectadores de todo lo que estamos viviendo y lo que nosotros conmemoramos en la Semana Santa. Pero aquí empieza, los que tienen Reina Valera, cuando empiece a ver la letra roja, es lo que habla Jesucristo y dice aquí. Y Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Cuántos hay tristes hoy? No, ahorita todos estamos felices. Estamos, pero las mujeres están felices de llegar ahorita a pararse frente al mesón a cocinar hoy domingo a almorzar. Están felices. Más de una está, ay maldita cocina y la dejé toda vuelta a nada y no dejé arroz hecho. Por eso hay tristezas en muchas mujeres, ¿no? Porque una mujer es feliz con que sepa que ya hay arroz hecho. Y está Jesús de Nazaret caminando, como que los ve a estos dos. Habla del nombre de uno. Yo pensé que eran Pedro y Tomás. No, 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 dice y dos de los discípulos, dos, dos, dos cualquiera. Iban caminando, iban hablando y Jesús se les aparece y les dice. Oiga, ¿y ustedes por qué están tristes? Y se les para de frente. Y los para y se va caminando ahí con ellos. ¿Y por qué están tristes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué, por qué esa cara tan larga? Y sigue la historia. Respondiendo uno de ellos que se llamaba, si ve que no es conocido, no es de los de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Zebedeo. No, este se llama Cleófas. Y le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces Jesús de Nazaret les dice, ¿qué cosa? Tan bonito Jesús, ¿no? Haciéndose como el que no es con él. Como que le dice, ¿qué pasó? ¿Ustedes de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Dice, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y mírenlo como ellos hablan de Jesús. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Eso fue lo que pasó la semana pasada que estábamos conmemorando. Pero aquí, esta afirmación me molesta. Y yo quiero que usted la analice y mire lo que dice ahí en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Usted dice, ¿cómo así? ¿Usted no me dijo que ocho días? Ya le voy a leer, ya le voy a leer. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que están antes del día que fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Dónde están las mujeres aquí? Mire, yo quiero contarles algo bonito. A las mujeres Jesús se les revela más fácil que a nosotros los hombres. Las mujeres, yo no sé, amén. Ay Dios. Porque las mujeres están más atentas, las mujeres están ahí más pilas. Ahí dice que las mujeres fueron primero, no se había pasado el tercer día cuando ellas estaban. ¿Será que sí, será, será cierto? Porque mujer que se respete anda irritada y estresada a toda hora. Mujer que se respete va caminando por la calle. Y le pregunto, ¿para dónde va? No sé, pero voy tarde. Toda mujer es así. Las mujeres que andan por ahí, que uno las ve que andan así, es porque están enfermas. Pero de resto, hasta en la casa, eso está. ¡Ay, maldito tomate! ¡Maldita cebolla! ¡Ay, cuchillo! Eso lo coja ahí, coja ahí. A toda hora está así. Y ahí se nota que esas mujeres vivían en voz a la libertad. Porque fueron, miren, los mismos discípulos dicen y ellas no esperaron cuando llegaron allá al sepulcro. Ya. Y vieron una visión. Pero estos jayanazos, guaymarones, no. Lo tenían al frente. Y no lo veían. ¿Cómo la ve? Está diciendo, las mujeres nos contaron que vieron unos ángeles. Y ellos, hablando con el protagonista, y no lo estaban viendo. ¿Dónde están los varones dormidos? Vea. Y todavía hacen... ¡Ay, Dios mío, Señor, llévate a los Padres Celestial! Mire esto. Y como no lo hallaron, versículo 20, 23 otra vez. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, o sea, de los hombres. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Sí ve que los hombres? Entonces, el Maestro Jesús les dice, mire. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él mismo está diciendo, esto tenía que ocurrir. Ustedes no saben quién soy yo. Ahora sí como la frase, ¿usted no sabe quién soy yo? Ahí sí de verdad, ellos no sabían con quién estaban hablando. Las mujeres no lo habían visto, pero habían tenido una visión con los ángeles que les había dicho, Él resucitó y ellas creyeron más rápido. Pero estos hallanazos, estos hombres, no. Teniéndolo al frente, dice. Y comenzando desde Moisés, versículo 27. Siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que, lo que de Él decían. Llegaron a la aldea, mire, van caminando y toda esta conversación, yo creo que Jesús les animó en algunos momentos, Jesús les dijo, no, tranquilos, mantengan la calma, hasta que llegaron a la aldea. Y dice allí, a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mire, mire tan bonito Jesús, ¿no? Él hizo como que Él iba más lejos. O sea, eso es como las mujeres que dicen, no me toqueme. O como las muchachas cuando tienen novio. No me béseme. Ay, no me cójame. No me abráceme. Ese Jesús tan bonito de, como que me tengo que ir. Pero Él no tenía la intención de irse, dice. Él tenía la intención, que iba, iba, hacía como que iba para más lejos. Pero la intención no era esa. Jesús de Nazaret está buscando la manera de pegarse en tu camino. La cuestión es que tú a veces no quieres andar con Él. No quieres andar con Él. Él todo el tiempo está buscando la manera de hacerte la charla. Él te despierta en la madrugada. Te habla a través de un programa. Te habla a través de una canción. Él quiere crear una conversación contigo. Pero tú eres el que haces como que, no, ahorita estoy ocupado. Jesús de Nazaret quiere estar caminando contigo. Y este tiempo es más importante que cualquiera. Que tú no camines solo. Tienes que caminar con alguien. Y este camino, Jesús de Nazaret te dice. Ya no andes más solo. Quiero que hablemos. Quiero que me conozcas. Quiero que seamos amigos. Si usted es católico, apostólico, romano. Como le dije a alguien en esta semana. Le dije tú que eres. Jare Krishna, mormón, espiritista, mohometano, budista, brujo. ¿Qué eres? Católico, apostólico, romano. Le dije ¿cómo te fue en el ayuno de jueves y viernes santo? ¿Qué? Le dije sí. Y el católico, apostólico, romano. Hace ayuno jueves y viernes santo. No ve televisión. No se baña. No se puede uno bañar. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos todavía lo hacen. Ya siendo cristianos. Pero. No se bañan. No se ve televisión. No se sale. No se juega. No se hace ruido. No se escucha nada. No se come carne. El católico, católico. Y uno le dice ¿y usted qué? ¿Hizo el ayuno? No, yo estaba en Santa Marta. Claro, estaba haciendo ayuno pero de bolsillo, mi hijo. Porque le quedó pelado, pelado, pelado. Se quedó sin plata. Yo hoy tengo que decirte. Si tú viniste hoy. Es porque Cristo. Te está hablando. Y tú no lo reconociste. Pero viniste hoy. No porque alguien te invitó. Sino porque Él empezó a caminar contigo. Y te dijo camine. Vamos a la iglesia. Camine. Camine, camine, camine. Y por eso estás hoy aquí. Aún nosotros. Los que ya conocemos. Es que aquí. No estamos hablando de alguien que no conoce. Estamos hablando de los discípulos. Estamos hablando de alguien que sabía. Lo que estaba pasando. Que sabía la promesa. Y dice. Yo esperaba. Que Él fuera mi Mesías. Pero parece que no. Yo no sé si a usted le pasa. Que en este camino a veces. Como que no le dan ganas. De venir a la iglesia. Esta mañana veníamos. Escuchando la predicación del pastor Aarón. En el primer servicio. Y Él dijo. Les agradezco. Porque por encima del frío. Ustedes vinieron. Pero a esta hora. Ya no hay frío. Pero a esta hora. Da más pereza venir. ¿Cuántos de verdad. La pensaron para venir al culto hoy? Yo la pensé. Yo dije. Ay como que no. Paquín. Pero más de una. Eso dijo. Yo me levanto. Estoy feliz. Y se vino para la iglesia. Me alegra. Me alegra. Pero muchos. Hoy. Que los que no conocen. De este camino. Vinieron. Y yo sé. Que Dios va a hacer algo. En su vida. En esta mañana. Amén. Pero quiero decirle esto. Hoy no le voy a hacer la invitación. Para que cambie de religión. Porque a veces. Ni religión es. La verdadera religión. Cumple unos parámetros estrictos. Y el que los cumple. Uno dice. Ese es religioso. Porque cumple la religión. Pero a veces. Nosotros no sabemos. Ni que somos. No les pregunte. Usted que es. Hare Krishna. Mormón. Yo esperé. Un poquito de Hare Krishna. Un poquito de Rasta. Yo soy un emo frustrado. ¿Qué soy? ¿Usted es cristiano? No, mi mamá me lleva a la iglesia. En las universidades. Se escucha mucho eso. ¿Usted es cristiana? No. Un día que entré por allá. Que mi mamá me invitó. Pero uno ve. En otras áreas. En otras cosas. Y no les da pena decir. Yo soy esto y qué. Pero a nosotros nos da pena decir. Yo soy cristiano. Seguidor del único. Que pudo partir la historia en dos. El que murió por mí. Y hoy está vivo. Eso nos da pena. Eso nos da pena hoy. No tenemos todavía cosas claras. Por eso yo le puse el título. ¿Y ahora qué? Ya pasó la Semana Santa. Ya no hay que hacer más ayunos entonces. Ya no hay que vivir más en santidad. Como que ya. Ya cumplimos. Al año cumplimos esos días. Y el resto de semanas. Sigo con mi vida. Tengo que decirle que no. Miren el versículo 29. Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo. Quédate con nosotros. Porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa. Tomó el pan. Y lo bendijo. Lo partió. Y les dio. Versículo 31. Y primer punto. Lo que le quiero compartir. Entonces. Les fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron. Mas él. Se desapareció. De su vista. ¿Y ahora qué? Primero. Debemos pedirle al Señor. Que abra nuestros ojos. ¿Cuántos creen que tienen su mirada un poco nublada? Hermano. Yo no sé si usted es consciente. Pero en la pandemia. Cristo con usted. Se manifestó. Todos los días. ¿Usted no vio que en pandemia comimos mejor? ¿Usted no vio que en pandemia veíamos más televisión? ¿Los casados no vieron que practicaron más el ñongo ñongo? ¿No vieron que ahora hay mucho niño ahoritica? Pues el resultado de la pandemia. Hermano. Y tengo que decirle. No permita más. Que usted sea un ciego. En nuestra vida como cristiano. Usted tiene que abrir los ojos hoy. Y darse cuenta que hay una realidad. La realidad es muy dura. Las noticias son terribles. El arroz está caro. La carne está intocable. Los huevos están intocables. La leche ni se diga. La papa ya es un. Ayer hablaba. Antier hablaba con alguien que me encontré por la calle. Alguien que me recogió en un carro. Y venía para acá. Y empezamos a hablar de la comida. Le dije. No. Hoy voy a comer un plato exótico costosísimo. Me dijo. ¿Y cuál? Le dije papas chorreadas. Voy a comer papas chorreadas. Sale costoso. ¿Se acuerda? Uno compraba esos platicos de 600 o de 700. Unas ocho papas chorreadas con harta cebolla y tomate. Eso era delicioso. A lo bien. Pero ahora toca ir a un restaurante. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tienes patatas con guiso, por favor? Aquí se dice. Uy, papas chorreadas. Allá es patatas con guiso. Sofreído, por favor. Aún la comida está intocable. Pero usted sigue comiendo papas. Usted sigue comiendo carne. Usted sigue comiendo huevos. Sigue comiendo chancuas. Sigue comiendo esa comidita. Vea que Jesús está ahí, hermano. Vea lo que Él está vivo y está actuando para usted. Lo bonito es que ellos lo reconocieron cuando Él partió la comida. Vea que Jesús le va a proveer a usted por encima de las malas noticias que nos estén dando los noticieros. Amén. Dios va a proveerle. Tranquilo, tranquilo. No se preocupe. Yo tengo una familia que saca adelante. Tengo cuatro bocas detrás mío. Cuatro bocas que parecen pajaritos. Los pajaritos que... Y yo tengo que llegar allá. Un gusanito para usted, un gusanito para usted, un gusanito para usted, un gusanito para usted. Y otro para mí. Y otro gusanito para usted. A todos nos toca así. Y a mí me toca llegar y... Ah, ah, ah. Tengo que llevar huevos. Ah, ah, eh. Tengo que llevar leche. Eh, pan. Eh, que no sé qué. Que la carne, que esto y lo otro. Pero es que Dios se está moviendo. No se preocupe, hermano. No se preocupe, tranquilo. El Señor le va a proveer. Él está vivo para usted. Abra los ojos. Abra los ojos y dese cuenta que Él está a su favor. Dese cuenta que Él no se ha hecho el ciego. Jesús de Nazaret. No, no, Él no quiso pasar de largo como que los vio y como que usted pudiera leer la Biblia y decir. Y habían unos discípulos sufriendo y Jesús los vio y hizo. No. Jesús de Nazaret quiso estar ahí. Él quiso manifestar y con la comida les dijo. Mire, yo estoy aquí. No se preocupen. Usted, aún en medio de todas estas malas noticias. Yo lo he dicho esta frase por años. Y ahora creo que se está cumpliendo más. Usted en esta época no tendrá que comer lo que le toca, sino lo que desee. Porque Dios está con usted. No se me preocupe, tranquilo. No se me preocupe. ¿Cómo le digo? Yo sé que se irá a pagar. Hace poco fui a... Ah, porque yo no voy a tiendas de uno. No. Yo voy a Supermarket Diwan. Por favor. A ver si saben cuál es esta. Yo tampoco voy a otro supermercado, sino a uno que se llama Supermarket Juice and Good. ¿Cómo se llama ese? Justo y bueno. A lo bien el justo y bueno. Yo no me meto en cualquier supermercado. Al Diwan. ¿Cuántos les gusta ir a Diwan? Y hace poquito llegué a Diwan y me dejaron sin money. Yo y sangre de Cristo. ¿Cuánto? Tanto yo... Espere saco de la caja fuerte que todas tenemos aquí. Porque buena administradora tiene... Su caleta, dicen algunas. Su caleta. Hermana y hermano. A pesar de que todo esté caro, ahí el Señor va a seguir proveyendo. Tranquilo. Él va a darle el dinero. Él va a darle el recurso. Usted va a seguir pagando la cuota. Él va a estar ahí. Porque ahora qué. Pues abra los ojos hermano. Abra los ojos. Lo segundo porque el tiempo va corriendo. Y la bola va rodando, decían en alguna parte. Versículo 32. Sigamos porque es que la lectura es larga y todo esto se tiene que entender. Versículo 32. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras más nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, paremos un segundo ahí y acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan 20. Versículos 24 al 29. ¿Se acuerdan que les dije que eran ocho días? Y dice, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. ¿Qué dice? Ocho días después. Si ven, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no serás incrédulo si no creyeron. Todos estos episodios de las apariciones de nuestro amado Salvador es en esta semana, del día lunes al día domingo, ocho días después. Hermano, no tenga usted la necesidad de, es que yo hasta no ver, no creer. Hermano, este camino no es ver para creer, este camino es creer para ver. Este camino usted cree y usted ve, pero el que no, escúcheme, perdónenme un segundito, discúlpenme, discúlpenme, lo quiero frenar porque sé que esto le va a gustar. ¿Sabe que los cristianos tenemos más fe que cualquiera? Porque no necesitamos la foto de un actor de Hollywood metida en la billetera, porque no necesitamos una imagen para creer, porque no necesitamos dos trocitos de madera, porque no necesitamos alguna cuestión que nos recuerde, sino que nosotros creemos sin ver y otros necesitan ver para creer. Por eso nosotros no creemos en cosas puestas, creemos en el que está vivo, que se llama Jesucristo. Ahora sí aplauda como pueda y como quiera. Volvamos al Evangelio de Lucas y ahí nos vamos a quedar. Solamente quería hacer este paréntesis y quería que usted lo leyera para que se diera cuenta que este episodio es contemporáneo a lo que estamos nosotros conmemorando. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, pero sigamos allí en la lectura. ¿En dónde íbamos? ¿En qué versículo íbamos, por favor? 32, qué juicio, muy bien. Dice la Escritura, ah, pero ya lo leímos, ya vamos en el 36. Sí, perfecto, muchísimas gracias, al 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Sí ve que se repite lo mismo de Tomás? Es la misma historia, ocho días después se les aparece y les dice esto. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Usted, ¿qué imagen tiene de Jesús hoy? ¿Sabe que muchos se quedaron con la imagen del moribundo? Tienen la imagen de Jesús así, lo he dicho como cuatro veces en este altar. La imagen de usted y la mía con respecto a Jesús es un hombre ensangrentado, con botando sangre, sus ojitos casi salidos de los golpes y de los hematomas y de toda la situación que le produjeron. Y nuestra imagen de Jesús es alguien que habla así, yo te amo, yo te perdono, me duele mucho esta cruz por amor a ti. Esa es la imagen de muchos. Otros lo tienen caído allá donde les dije hace rato. Esa es la imagen de Jesús, el caído, el que no se ha podido parar. ¿Usted se imagina que esa cosa se pare? Ahí sí me asusto, le aseguro que ahí sí. A mí me dan miedo muchas cosas, pero que eso llegue a pasar me da este error. Para otros es quedarse con la imagen de un muerto, o sea, le gustan adorar a los fantasmas. Pero para usted y para mí, nuestra imagen no es un espíritu, no es un moribundo, no es un fantasma, no es alguien débil, No es alguien caminando así, porque algunos tenemos a Jesucristo así, caminando así. Yo te amo, yo te perdono. No, ¿sabe cómo lo describe Cristo? ¿Cómo describe Cristo en Apocalipsis? Un guerrero, en un caballo, con espada de oro, su cara resplandeciente y diciendo vine por ti y tú te vas conmigo y yo voy a hacerte vencedor y te voy a salvar y te voy a sanar y yo soy tu rey y tú eres para mí. Así que si hoy alguien no ha aceptado a Jesucristo, hoy yo no te quiero vender que aceptes a un moribundo, no quiero que aceptes a un caído, no quiero que aceptes a alguien tonto, alguien así que camina en clenque. No, 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 para que este hombre se le escuchara sus predicaciones desde la vals, desde en una barca, en el mar. Tenía que tener una caja toráxica ancha, no podía ser un enclenque con una caja toráxica pequeña que se le escuchara buenas, Dios los bendiga. No, no, tenía que ser un hombre con una caja fuerte, una caja toráxica amplia que dijera usted va a ser bendecido por mí. Yo creo en un Cristo que le habló al endemoniado y le dijo endemoniado, se libre ahora y que los demonios no dijeran, vean que nos habló esa vocecita toda pinga, no. La voz de mi Salvador es firme, es fuerte y te dice te voy a bendecir, estoy contigo, yo estoy vivo. No te quedes con la imagen de un espíritu, no te quedes con la imagen de un fantasma, de un moribundo, Cristo es más que eso. No te quedes con el arma con la que mataron a Jesús, algunos cargan, yo me imagino que si a Cristo le hubieran matado fusilado, cargarían una escopeta. Yo no sé cómo se harían la forma. Es que yo recuerdo a Jesucristo por la escopeta, no. Si hubieran matado a Jesucristo con una espada, andarían con una espada. Practicando esgrima, no es que yo soy cristiano, pero a algunos les fascina andar con el arma con la que mataron al maestro. Usted no debe andar con las armas, debe andar ni siquiera. A mí me gustó algo que hicimos con mi madre y mi hermana el día que murió mi padre. Y se lo pido que lo haga. Un consejo más bien, disculpe, lo hablé mal. Coloque la foto de su ser querido sonriendo encima del cajón. Coloque la mejor cara de su familiar ahí en el cajón. Pero es que algunos se quedan mirando la cajita y la cosita de cristal y... Bien feo que sí quedó, ¿verdad? Porque todo funeral empiezan, quedó como dormidito. Otros, no falta el místico. Ay, quedó haciendo cara de dolor. Eso es que se fue al infierno directamente. No, hermano. ¿Sabe yo qué hice? Yo cerré el cajón y les dije, nadie va a mirar a mi padre así. Lo vamos a recordar sonriendo. Y imprimimos unas fotos, que yo tengo todavía la mía en mi lugar donde habito. Y tengo allá esa foto. Y yo lo recuerdo así, con esa, su hermosa sonrisa, sus dientes. Su sonrisa, sus ojos brillantes. Se dieron. Se dieron. Usted ya sabe lo que yo voy a decir. Se dieron. En términos más estrato alto diría. Se pasaron del límite. O se dieron pata. Usted ya entendió. Para no decir que se dieron garra. ¿Qué es eso? Y no falta el ñero en pleno oculto. Y se unen varios y forman una pandilla. Dios mío, Señor. Pero Él les dijo. Mira esto tan tremendo. Se les presenta y les dice. ¡Cálmense! Y les dice. ¿Por qué estáis turmados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no hace carne ni huesos. Como ves que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Y estaban maravillados. Les dijo. Tienes. Bueno, tenéis algo de comer. Entonces le dijeron. Parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó. Y como delante de ellos. Y les comió delante de ellos. Y les dijo. Estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí. En la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Entonces. Segundo punto que le quiero compartir. Les abrió. Diga conmigo. El entendimiento. Diga Señor. Ábreme. A ver. Pégese en su frente. Que la mía es más grande que la suya. Pero pégese aquí. Encima los ojitos. Y diga Señor. Ábreme. El entendimiento. Otra vez Señor. Ábreme. El entendimiento. Hermano. Hay gente. Pero cerrada. Cerrada. Uno le dice. Hermano. Si usted está en problemas. Está endeudado. Lo van a sacar de la casa. Está debiendo hasta la risa. Vamos a la iglesia. Acepte a Cristo en su vida. No. Yo no voy por allá. Yo no me voy a volver evangélico. Mata a la Virgen. Pancho Pablo. Que santuno. Una reluya. Y no le voy a dar los diezmos. Para que se los robe el pastor. Y siempre preguntaré. Usted. ¿Cómo dice que roban los diezmos. Si nunca diezma aún? Si es que ya se roban los diezmos. Compruebe. Y si usted tiene pruebas. No se quede callado. Vaya al CAI. Diga yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas. Yo he visto. Yo tenía mis diezmos. Y se los robaron allá. Y sobre todo ese mechudo. Ese. Hemos frustrado. Que estaba predicando el domingo. En el segundo servicio. Ese. Se robó mi plata. Porque anda en carro. ¿Qué? Es que somos los únicos. Que andamos en carro. ¿Qué? ¿Cuánta gente anda en carro. Y a ellos no les dicen nada. Pero lo ven a uno en carro. Se robó la plata de mis diezmos. Usted diezma. No. Entonces. ¿Quién le ha robado? Abre el entendimiento. Dese cuenta. Que este camino. No es una religión. Este camino. Es mejorar su relación con Dios. Hoy mi propuesta es. Deje de estar aturdido. Y deje de estar con el entendimiento aturdido. Hay gente que se la pasa pensando en el problema. Y se desgasta. Y se desgasta. Y se desgasta. Y tiene el entendimiento más aturdido que otro. Y uno le dice. Camine al culto. Déjeme aquí. Pero vamos a la iglesia. Yo no voy por allá. Pero ¿por qué? Yo soy. Mano. Hermano. Este es un tiempo para discernir. Que es la última recta. En la carrera que estamos llevando. Yo no sé si usted es consciente. Pero ya todo el mundo. Hasta los científicos. Dicen que somos la última generación. Se va a acabar el petróleo. Se va a acabar el gas. Las suegras van a seguir vivas hasta el final. Pero a lo que voy es. Van a venir muchas situaciones. Se está acabando la comida. Se están acabando los fertilizantes. Se está acabando el petróleo. Se está acabando todo. Pero por encima de que se esté acabando todo. Entienda. Entienda. Que Jesucristo no le dio a usted la vida para que sufra. Le dio la vida para que lo adore. Para que lo crea. Y para que esté creyendo. De que él está todavía vivo. Amén. Y cierro con esto. Si los chicos de alabanza pueden subir. Se los agradecería. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que. ¿Cuántos la verdad entienden la Biblia cuando la abren? Hay gente que la abre y le coge un sueño. Dice voy a leer la Biblia. Porque gente que se respeta en bosa se come el sueño. No han notado que hacen. Dice está masticando el sueño. Aquí he visto tres clases de personas. Unos que me han llamado. Otros que me han saludado. Y otros que se ubican para tomarse la foto. Los que me han saludado hacen. Los que me llaman. Venga. Venga. Y los que se van a tomar la foto. Se le hacen al lado al otro y le hacen. Pura actitud de foto. Vean ustedes. Están así poniendo cuidado y hacen con disímulo. Y tuercen los ojos y todo ahí. Porque quieren tomarse una foto en pleno culto. Hoy tengo que decirle. Díganle al Señor que le dé entendimiento para leer la Escritura. A veces lo que necesitamos. Es que nuestros ojos y nuestro entendimiento. Estén abiertos para entender todo. Y que usted no tenga que preguntarle y contarle su problema a todo el mundo. Menos a Dios porque a veces nos pasa. Usted tiene un problema y le cuenta hasta a los vecinos. Que no le pueden ayudar. Y luego lo que hacen es ir a contarle a los demás. Sí supo, ¿no? Sí supo lo que me contó ese cristiano que vive en esa casa. El marido le da una tunda. Los gritos que ella da no son de ñongo, ñongo. Son de puño, puño. En esas casas se escuchan unos gritos. Yo pensé que era cuando oraba. Era que el otro la quieres matar. Y usted se pone a contarle sus problemas a todo el mundo. Me lo viene y me los cuenta a mí. Se lo cuenta la psicóloga, el psicólogo. Se lo cuenta el psiquiatra. Y no se lo cuenta el que se lo tiene que resolver. Al uno que le puede resolver. Se llama Jesucristo. Él es el único que lo puede sacar de ese problema. Amén. La Biblia es el Facebook de Dios. Lea más la Biblia. Hay algunos que leen la Biblia y no la entienden. Dígale Señor, dame entendimiento. Voy a leer tu palabra. ¿Qué hago? ¿Por dónde me mato? ¿Me meto? No por dónde me mato, ¿no? Dije, utilicé el mal la vocal. No por dónde me mato, sino por dónde me meto. ¿Por dónde? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Claro que hay algunos que no han entendido la Biblia. Y se han ido de la iglesia cuando leen este texto. Y abrirás las estacas de tu tienda. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que hoy te... Ay, el Señor me está diciendo que me vaya de Remavit. Me voy. Porque aquí dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Por favor. No me vaya a salir con excusas utilizando el nombre del Dios en vano. Que es uno de los mandamientos. Diciendo que Dios te dijo que hicieras algo. Cuando en la Biblia no dice eso. Hay algunas personas que algún día escuché que dijeron. El Señor me dijo que me separara. Sí. Como dice el doctor de City y TV que me gusta tanto. ¿De cuándo acá? Algunos lo han visto, ¿no? Ah, pecadores ven televisión igual que yo, ¿no? Pero a mí me gusta esa frase. ¿De cuándo acá? Nosotros sacamos unas interpretaciones todas raras y no entendemos la Biblia. Y luego decimos, Dios me dijo. ¿Cuál Dios me dijo? Dios a ti te dijo que si estás con un hogar un poco quebrantado y pasando por un desierto. Él es especialista en resucitar muertos. Él es especialista en darle vida a lo que no tiene vida. Él es especialista a sacar ese negocio que tienes ahí. No se cargue. Entienda, entienda, entienda que el Señor está a su favor. Dígale, Señor, da mi entendimiento. ¿Cómo hago? Usted que tiene problemas en su casa. Dígale, Señor, ¿cómo hago, Señor, con estas, estos hijos del? ¿Qué son míos? Pero que me los diste tú a mí, pero que son unos hijos. Señor, los acabo a palo. Señor, los corrijo. ¿Qué hago, Señor? O llévatelos o te los envío. ¿Qué hago, Señor? En cambio de estar pensando eso, dígale, Señor, dame. ¿Cómo saco ese negocio adelante? Esas ventas no salen. Ese negocio se está cayendo. Dígale, Señor, dame entendimiento. Ábreme los ojos. ¿Qué hago? ¿Por dónde me mando? Pero se la pasa pagándole a todo el mundo. Se la pasa contándole a todo el mundo. Y no tiene ni entendimiento. Ni tiene los ojos abiertos. ¿Y ahora qué? Después de Semana Santa. Abra los ojos y pídale al Señor entendimiento. Amén. Y terminamos la historia precisamente en el versículo 47, 48 y 49. 47 dice. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de vos a la libertad. Hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Sabe que ahora viene y ahora que tenemos a un Cristo resucitado, el Señor va a colocar poder en su vida. Diga conmigo, yo quiero poder. Otra vez, yo quiero poder. Hermano, ese poder no es solamente para los que tenemos el honor de pararnos aquí. Hay gente que se acaba el culto y les amo y les agradezco que hagan eso, pero hoy les voy a pedir que crezcamos un poquito más. Se acaba el culto. Hemos predicado una hora, hemos estado en culto hora y media, hemos orado, cantado. Se acaba el culto y una persona dice, vengo para que ore por mí. Hermana, disculpe, ¿no estuvo una hora y media en culto? Sí, pero es que usted tiene poder. No, hermana, yo no tengo poder. Es que yo quiero que usted me sane. No, mi hermanita, menos. ¿Sabe quién te sana? Te quita esa jaqueca, esa migraña. Se llama Jesucristo. Hoy le pido que lo entienda. ¿Por qué le digo esto? Ore usted pidiendo su milagro. Ore usted. El Señor te va a dar el poder para sanar un enfermo en su propia casa. No espere que otro ore por usted. Usted tiene un enfermo y se la pasa. Hay que oren, oren. No, ore usted. Y el poder de Dios se va a manifestar en usted. Para con su familia, para con sus hijos, para con su familiar, hermano. Y no seamos místicos. Hay gente mística. Tiene que orar con las manos así. Tiene que orar inclinando los ojos a 90 grados con un ojito un poquito más cerrado que el otro. Pero como hay gente que ora a media persiana. Que oran así. Y uno dice, ah, suba las persianas. Oran así a media persiana. Otros oran, sí, párate, tía, ahora, Señor, ahora, párate. No. No sea místico. Hay gente que ora y se pone las manos así. Inclina los ojos y se sienta derecho así. Yo creo que el Señor dice, usted, usted, míreme que está hablando conmigo. ¿Qué tal yo hablando con mi esposa? Hola, mi amor, mi vida, mi cielo, mi corazón, mi tesoro, mi vida. ¿Será que me da un poquito más de arroz? No, yo creo que mi esposa dice, abra los ojos y míreme, hermano. Es la bobada, se ha macho como su mamá. Míreme a mí. ¿Cuántos tienen poder? No, 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 espere, espere. Yo no quiero ser motivador, espere, espere. Yo no quiero ser motivador diciéndole, actitud positiva. Diga que usted tiene poder. No, no, no. Estoy diciéndole que Cristo dice, y vendrá sobre ustedes poder. Y tendrán poder. Y tendrán poder, hermano. Crea lo que usted tiene poder para orar por un enfermo. Sin tanta posición, sin tanta cosa, sino creyendo, creyendo, creyendo. Creyendo que Dios va a hacer algo en su vida. Amén. Mis hijas, mi hijo, mi esposa, mi suegra, mi madre. Todos somos un testimonio de la misericordia de Dios. Mi suegra estaba marcada para muerte y hoy está viva. Mi madre estuvo marcada para muerte y hoy está viva. Mis hijas estuvieron marcadas para que no le saliera nada. Y tuvieran una vida terrible. Hoy tienen una vida estructurada. Mi hijito, el niño, mi ángel, mi bebé, aquí cerquita. Tenía una marca para tener una vida desastrosa. Pero el poder de Dios está con él. Hermano, eso no solamente nos pasa a unos. Le tiene que pasar a usted porque usted tiene el poder de Dios en su vida, hermano. Amén. Y ahí dice y se predicará y se le contará todo lo que ocurrió. Pues hoy le cuento e invito y reto a las personas que están aquí que nunca han aceptado a Cristo como su salvador personal. Que hoy abran los ojos, no se quede con los ojitos cerrados. Si usted vino hoy aquí y vino aquí a este lugar buscando una respuesta. Pues le tengo que decir aquí no está la respuesta. La respuesta la tiene Cristo en su corazón. No sé cuántos de están aquí porque no, no, no. A mí no me gusta preguntar al principio cuántos nos visitan por primera. No, nada de eso. Solamente quiero que usted decida lo que quiere hacer en su vida. El Señor le está abriendo el entendimiento a usted que hoy nos visita. El Señor le está abriendo el entendimiento y le está diciendo. Mira, te estás dando cuenta que solo no has podido. Pero con Cristo se puede. Yo tuve orden de captura. Estuve con un pie en la modelo y el otro afuera. Yo sé que es estar esposado. Yo sé que es que lo cacheteen a uno en un carro. En ese tiempo estaba el F2. Yo sé que es que le den escopolamina a uno y lo boten en un potrero. A mí me rompieron la dentadura y el cráneo con la cacha de un revólver y siempre lo he dicho. Pero la infinita misericordia de Dios. Le dije, Señor, hábleme el entendimiento. Y a partir de ese día, Dios me marcó para tener una familia, una vida, un destino, un orden. Un orden, un orden. Si usted hoy se ha dado cuenta que solo le ha sido difícil y quiere aceptar a Jesucristo como su salvador personal, yo le voy a invitar a que se coloquen en pie allí donde está. Todas las personas que quieran aceptar a Cristo como su salvador personal y que el Señor hoy les abre los ojitos y les abre el entendimiento, yo les voy a pedir que se coloquen en pie. Vamos, acepten hoy a Jesucristo como su salvador. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas nuestra programación. ¡Conéctate con nosotros! Ayunos presenciales de miércoles a sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Oración con aroma de café de lunes a sábado desde las 5 de la mañana. Miércoles de avivamiento, 7 de la noche. Servicio juvenil, viernes 7 de la noche. Servicio infantil, sábados de 10 a 11.30 de la mañana. Servicios dominicales, 7.30, 9.30 y 11.30 de la mañana. Síguenos en Instagram como arroba iglesiarremavitint Y en Facebook como iglesiarremavitinternacional Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Remavit TV ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!